Buenos días, teléfono de información sexual para jóvenes ya pero llama. ¿Le atiende Esther? Dígame, ¿en qué podemos ayudarle? Cada vez son más los jóvenes que aclaran asuntos sexuales a través de este teléfono o del correo electrónico que tiene adjunto. En Jaén, 95 hombres y 121 mujeres han utilizado este servicio entre julio de 2013 y julio de 2014 denominado Ya pero Llama, cuyo número es el 901 40 69 69. Los jóvenes jienenses han planteado 470 consultas. Según el sexo preguntan sobre diferentes temas y también antes o después de la relación sexual. En el caso de los chicos se producen con anterioridad por el miedo o por buscar información en relación a algunos temas como por ejemplo la enfermedad de transmisión sexual. En el caso de las chicas hay un mayor porcentaje que se produce con posterioridad en el ámbito de la información de la píldora poscoital. Jaén se encuentra entre las provincias andaluzas donde menos se llama este servicio y queda como objetivo que los jóvenes transformen la gran cantidad de información que tienen a su disposición sobre sexualidad en formación. Como novedad, Torres destaca que desde agosto este servicio está asumido por profesionales de Salud Responde y está operativo de manera ininterrumpida las 24 horas del día durante todos los días del año. Hasta ahora solo funcionaba 6 horas al día. Les recordamos el teléfono 901 40 69 69.